Hola, soy Marisa Castro, profesora de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria y enfermera del Servicio Canario de Salud. Conjuntamente con mi compañero Jesús García Costa, les presentamos una serie de vídeos que forman parte de nuestro proyecto formativo de atención transsanitaria de alto nivel competencial para la persona transexual. La necesidad de crear este proyecto surge hace ya un par de años, cuando tuvimos contacto con colectivos de personas transexuales que nos comentan que no se sienten del todo bien atendidos cuando acuden a los servicios sanitarios. Incluso en aquel momento nos tuvimos que enfrentar a nuestro propio desconocimiento. Nos decidimos a investigar cómo podíamos contribuir a mejorar la situación. Buscamos en la literatura ver lo que pasaba en otros países y encontramos prejuicios y desconocimiento en la opinión de las personas trans. Intentamos explorar eso mismo en nuestra población. En cuanto a los prejuicios, nuestros estudios revelaron que somos una sociedad poco transfoba. No parece que ese sea el factor que condicione la asistencia deficitaria que ellos perciben. Nuestro trabajo sí que revela un déficit de conocimiento, sobre todo en lo referente a los algoritmos específicos de atención a estas personas. Por ello hemos llevado a cabo un proyecto formativo dirigido a profesionales de ciencias de la salud. En él se tratan diversas áreas de conocimiento necesarios para comprender las necesidades específicas de las personas trans. El proyecto formativo consta de unos vídeos y unos talleres usando como metodología docente, el aprendizaje basado en problemas y el cineforum. Aplicando este proyecto formativo a los estudiantes de cuarto de enfermería de nuestro centro, hemos encontrado un incremento en el nivel de conocimiento, así como un incremento en el desempeño competencial en cuestiones como el confort y la empatía con la persona transexual. Nuestros buenos resultados hacen que nos propongamos difundir nuestro trabajo. Mostramos los vídeos que hemos generado y que fueron los contenidos del proyecto formativo. Muchas gracias por su atención.